Hola queridísimos amigos, debes creer en la felicidad o nunca llegará. Sé como un pájaro que canta de todos modos cuando todo lo que encuentra son migajas. Escribió Douglas Maloch. No es lo mismo ser un pájaro que ser un pajarraco de cuentas pendientes con la justicia. Artículo de opinión. Desánimo entre interrogantes. Año de revelación. ¿Por qué se tarda tanto? El mundo está alborotado. Operaciones de conejo blanco. Podemos adelantarnos al juego. El gran cambio está en cada uno. No hay razón para la desesperación. Solo té la fe de un grano de mostaza. Todo lo que estás viendo estaba escrito. ¿Podría estar ocurriendo un golpe en Brasil? Comenzamos. Desánimo significa desaliento y falta de ánimo. Desaliento significa decaimiento del ánimo y desfallecimiento de las fuerzas. Ánimo significa valor, energía, esfuerzo, intención y voluntad. La presencia de ánimo es la serenidad o tranquilidad que conserva el ánimo, tanto en sucesos adversos como en sucesos prósperos. Os aseguro que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríais a esa montaña que viene aquí y vendría. Nada os sería imposible. Dijo Jesús. La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puedes sentir desánimo alguna vez, pero no te quedes atrapado en él. Nadie niega que existe desánimo y falta de fe entre los que esperan que se cumplan las promesas del cielo. Pero la mayoría olvida que este movimiento va en doble dirección, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, hasta llegar a un punto de confluencia. No se trata de esperar con los brazos cruzados, sino que cada ser vivo debe hacer una labor de transformación interna antes de que aparezcan los cambios externos. Estos cambios comienzan contigo, siendo la versión más completa de ti mismo y compartiendo ese aspecto tuyo con un mundo que necesita más solidaridad, más creatividad y más energía de la fuente. Proceso individual. El gran cambio está en cada uno, y a partir de ahí todo es que hacer. Nos encontraremos despertando a nuestro nuevo hoy al permitir que se manifieste la verdad. La perfección se encuentra dentro de nuestra percepción del momento. Repito, la perfección con F se encuentra dentro de nuestra percepción con C del momento. Todo se desarrollará en su momento adecuado. Es nuestro propio viaje personal de autodescubrimiento. A medida que llega nuestro nuevo hoy, cada espíritu florecerá a su propio ritmo y mientras los que nos rodean se desvanecen, mientras florecen y caen los pétalos, aparece un campo interminable de flores. No es una tarea fácil acabar con la oscuridad. ¿Por qué se tarda tanto? Según Limerick, se han descubierto sistemas de túneles desconocidos. Todos tienen que ser mapeados y limpiados. Los sombreros blancos están usando su computadora cuántica para determinar su rumbo de acción diario. ¿Y cuándo ir finalmente? El pantano es mucho más grande y profundo de lo que se esperaba. El próximo escándalo de corrupción de la moneda criptográfica va a golpear con el desplome de un importante banco y cientos de pequeños bancos. Espero que esto arroje algo de luz sobre una situación frustrante. Al escuchar a los veraces, ¿cómo sabes si lo que dicen es cierto para ti personalmente? ¿Están dando engaños militares o es real? Cuando puedes recibir la guía de tu esencia espiritual, te puedes preguntar si es verdadero y cómo te sientes en el corazón. Una vez que llegas a la cima de la montaña sagrada, puedes ver todos los otros caminos, dice Perro Poeta. Estos son tiempos de gran cambio y agitación. Este es un tiempo de apocalipsis. Suceden eventos en momentos como estos que normalmente no ocurren o podrías estar bajo la carga como un caballo de carga, azotado por caminos desconocidos. Puede que estés en una bendita compañía, aunque parezcas estar solo a los ojos del mundo. La magia real no ocurre ni se presenta ante los corazones incrédulos. No todo está perdido y no hay razón para la desesperación. Los orientados a la comodidad y a la conveniencia pueden encontrar motivos de consternación. Todo forma parte del proceso. Abajo va lo viejo y degenerado, y arriba viene la nueva vida. Todo se ha convertido en un puente demasiado lejano. Se ha convertido en un caso en el que el alcance supera al alcance. Se ha vuelto insostenible. Las cosas se desmoronan y el centro no se puede sostener. Reflexiones ¿Estamos renunciando a nuestra privacidad biométrica a cambio de una supuesta seguridad? Usa la libertad que todavía tienes. Úsala ahora mismo para convertirte en el ser que se supone que debes ser. Sigue tu corazón y encuentra tu lugar donde sea que esté. Resonancia divina Ahora más que nunca podemos dar fe de la divinidad dentro de nosotros mismos. La espiritualidad de la humanidad moderna reside en nuestra capacidad de controlar el perfil de nuestro código genético a través de prácticas que nos pueden restaurar al estado coherente de resonancia divina. Noticias del reseteo El Banco Mundial pronostica que va a implosionar la economía. Alerta de posibilidad de recesión mundial si hay más eventos adversos. Más eventos adversos, quiero decir. El Banco Central de Suiza acaba de registrar su mayor pérdida en sus 116 años de historia. Y dada la forma en que parece que van a ir las cosas para el año 2023, parece que los bancos centrales de todo el mundo tendrían pérdidas. Año de revelación Se espera que varios países tengan conflictos internos este año. Varios países se acercarán a eventos de civilización cercanos a la crisis. Estos eventos desencadenarán la exposición de todo. Las operaciones de Conejo Blanco se lanzan en su fase final de 14 meses hasta 2024. Cuando Elon Musk mencionó sigue al Conejo Blanco, significa que recibió luz verde el último año y medio de operaciones. Se espera una transición de 120 días después del anuncio mundial. Estaba escrito todo lo que estás viendo y sería un plan para salvar al mundo. Dalbon opina que habrá un montón de voluntarios que se subirán al carro de la banda de música para poner esto en movimiento, ya que es un proyecto humanitario. Estándar de oro inminente El actual sistema monetario internacional está llegando a su fin. La política monetaria no convencional ha entrado en un callejón sin salida y no puede revertirse. La investigación revela que los bancos centrales europeos han preparado un nuevo patrón oro internacional. Desde la década de 1970 se ha aplicado gradualmente políticas que allanaron el camino para un sistema monetario equitativo y duradero. ¿Por qué China vuelve a acumular oro? Según Tyler Darden Hace un mes se confirmó la identidad del comprador de oro misterioso que había estado acaparando el metal precioso en los últimos meses. Específicamente se identificó a China como la ballena oculta que compra el metal cuando todos denuncian su recurso para ocultar la inflación. Nuevo sistema Petro Oro Yuan El oro será fundamental en el plan de China para crear un mercado internacional de petróleo renminbi. El oro sería un factor crucial para China ya que la nación busca fortalecer la credibilidad internacional del yuan y continúa impulsando sus planes para comprar petróleo de Arabia Saudita. Zimbabue se unirá a los BRICS Zimbabue se prepara para postularse para unirse a los BRICS. Zimbabue ha hecho propuestas para unirse a las economías emergentes que componen el bloque BRICS como parte de su impulso de compromiso que está diseñado para aumentar la influencia de los países a nivel mundial. Américas Soldados del ejército de Brasil cierran el acceso al cuartel general y paran las detenciones de manifestantes por parte de agentes de la policía del Distrito Federal. Los primeros informes sugieren que podría estar ocurriendo un golpe Brasil ya que los militares protegen a los manifestantes de la policía en una barricada y toman posiciones en la capital Brasilia. Se muestran tanques protegiendo a los manifestantes. Mike Adams opina que el levantamiento de Brasil sería solo el primero de muchos que presenciaremos en 2023. Lo más probable es que en el 2023 o 2024 veamos el desplome final diseñado de las monedas fiduciarias. El lanzamiento de la moneda digital de Banca Central no irá bien porque se encontraría con una resistencia intensa y sostenida. Cualquiera que participe en una moneda digital pierde el control de sus finanzas ya que su gobierno puede cerrar su billetera digital en cualquier momento que es exactamente lo que ha hecho Brasil con las cuentas bancarias de los manifestantes. Todos los sistemas de votación electrónica están controlados por los mismos financieros. Petro ordena por decreto la reanudación de operativos contra el ELN tras un fallido cese el fuego. USA Alerta en Wall Street por la posible quiebra de Bed Bath & Beyond Republicanos de la Cámara votarán un proyecto de ley que aboliría el impuesto sobre la renta. Me odian porque estoy gordo dijo Biden viendo sus últimos índices de aprobación. ¿Ustedes creen que está gordo? Europa Fallece Constantino II el último rey de Grecia y padrino del príncipe Guillermo de Gales. Reinó entre 1964 y 1973 tras el golpe de estado en su país vivió en el Reino Unido. El Vaticano reabre la investigación sobre una chica desaparecida en 1983 llamada Emanuela Orlandi. Irlanda se convierte en uno de los primeros países del territorio europeo asiático en incluir en el programa parlamentario un conjunto de leyes que regulan la promoción continua de las criptomonedas. El cielo se vuelve rojo brillante en medio de la noche en Baviera, Alemania. Ahora la gente está tratando de desacreditar el origen de ese extraño fenómeno. Teoría del cambio En 2023 se está impulsando un enfoque de toda la sociedad que nos afectaría a todos. Todo esto forma parte de su teoría del cambio que apunta directamente a destruir la vida tal y como la conocemos. Todo por el bien mayor supuestamente. El cambio es inevitable. Nadie nega esta realidad aunque mucha gente ignora las implicaciones. Una teoría del cambio es una metodología para presentar gráficamente con una lógica causal los objetivos que busca alcanzar una intervención y la manera concreta con la que se propone conseguirlos. Este método se utiliza como herramienta de planificación pero también es útil para diseñar y evaluar intervenciones con enfoque social. Sabemos que los mundialistas utilizan asociaciones estratégicas para lograr sus objetivos. Por ejemplo la prohibición de las estufas de gas ha canalizado millones a la alianza para una cocina limpia. Ellos tienen su teoría del cambio pero yo tengo la mía. Cuando elegimos usar el cambio podemos adelantarnos al juego. El cambio comienza en el corazón lo que significa que una conversación amistosa puede ser el mejor lugar para comenzar. Revelaciones Se están quitando más velos según Judith Castle. Están pasando cosas increíbles. La flota estelar ha puesto en marcha una enorme lluvia de patrones de luz geométricos sagrados y estos han sustituido completamente la red de luz de la vieja tierra quemando lo viejo. Mientras sucede esto están siendo apartados muchas almas oscuras. Con estos enormes códigos de luz se están activando en nuestros chakras de la corona y el tercer ojo a medida que se eliminan más velos. Estamos en medio de tales cambios y actualizaciones sin precedentes que están afectando a todas las formas de vida. Es una combustión de lo viejo. Nunca he sido testigo de mejoras tan poderosas. Han regresado los discos del sol alados y lo están vertiendo en las pirámides en las redes de pirámides quiero decir. Estamos en actualizaciones intensas y ascensión. Recibimos ayuda a través de todo esto ya que la energía divina se vierte directamente en el centro de nuestro corazón fusionándose con la luz que se vierte en nuestra coronilla y tercer ojo. Esto se intensificará. Todo está en un estado de liquidación ya que el renacimiento está ocurriendo ahora en todos los niveles. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.